Sando, y sigue, sigue, lo sando, con cariño, perdón para el vecino de la promoción, lo veis que me lo veis que está aquí, le llanto, perdón para los amigos, y que le cuesta esa marca, para el nuevo Enrique, ¡viene! Un saludo, le llamo a la vecina de la colección, a la red de corza, cuando sigan, veis que, y ya, el güey, y ya, tú, y ya bien, Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, aquí les canta en los españoles, la voz del sentimiento, ando de la condón. Amor, hasta arriba, ¡Bien, y ya, el güey, y ya, el güey! ¡Un gusto, el hombre, y ya, el güey, y ya, el güey! ¡Bien, y ya, el güey! ¡Gracias! y y y y y y Seguimos. 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 Y las almas arriba. Y las almas. Y las almas. Y las almas. Yo pregunto. ¿Quién le mandamos esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? Seguimos. Seguimos. ¿Quién le mandamos? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres son sin miro. ¿Los mujeres son gritos? ¿Hay mujeres solteras o hay mujeres solteras? Las mujeres solteras con las manos arriba. Solteras, 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 solteras con las manos arriba. Solteras, solteras, solteras con las manos arriba. Solteras, solteras, solteras con las manos arriba. ¿No quieres comer? ¿Y hay hombres solteros o no hay hombres solteros? A ver, yo pregunto. ¿Quiénes somos más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Se escuchó? ¿Quiénes somos más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Quiénes somos más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hijos de un río! ¡Hoy no pasa nada! ¿Dónde están los sitios de Alianza Lima? Alianza, Alianza, Alianza corazón. Alianza, Alianza, Alianza corazón. Y ahora, ¿dónde están los sitios de Universitario? ¡Los hijos de un lado! Y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Y sale, y sale, y sale, y sale, y sale! Los hijos de Puerto Cristán. ¿Y dónde están los hermanos? ¡Arriba! ¡Pues le decís, que' de nearly alitos! ¡Desintalidad! ¡Desintalidad! ¡Alianza Lima! Escúchame, seguida, vamos a hacer una cosa. Tú me vas con los super alianzas, yo me voy con la S de la U. ¡Tenímoslo! Ok, pues todo bien. A ver, todos estamos listos de universitario, pero vamos arriba. ¡Pítale, pítale, 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 pítale! Ahora, el turno para Alianza Lima. ¡Y vamos a la gente con Alianza Lima! ¡Alianza! 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 ¡Norazón! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Norazón! ¡Y lejitas gazoneras con la mano y se ría! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Se cantaron? ¡Muy bien, cálido! ¡Pierro saludos para Polígico! para mí para mí me dice que ya no está con el gusto la gente de hoy está empezando ya comenzando a la gente de hoy así un buen recorrido a la gente a gusto, a gusto, a gusto, a gusto a la gente de hoy para su gente, ¿ah? para los amigos de su amigo, para güiro un saludo muy especial y para toda la gente del camino mucho arriba y una señora, vamos señoras y señores y bueno vamos, y ya nos vamos a terminar, vamos, vamos vamos, propicia canción el saludo, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba y eso va con el otro, y eso va hey, hey, hey hey, hey, hey en una nación de amas, de una límita entonces, a ver gracias, gracias amigos arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba tumba, tumba tumba, tumba entrada, arriba, arriba lo conmigo aмо en una rueda la cara rizado llena 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, concentration! ¡Ar�! ¡Eso es un Simmons! ¡En el fin del... La mano se arriba, 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 gracias señores por supuesto que sí, muchísimas gracias, a nombre de Antonella Cóndor y toda la agrupación sobre Cañete, de una que sí, saludos especiales para cada uno de ustedes, y será hasta otra oportunidad, muchísimas gracias a los amigos de Sonido, por supuesto directamente desde Mala, Sonido y Mala. Un saludo para ti Mauri, que es agente bonito, por supuesto compartido. Buen show hermano, buen show, gracias a todos los públicos que se han hecho presentes de la noche, Antonella Cóndor y Sonido de Cañete, gracias, hasta una nueva oportunidad. Bueno, vamos a interpretar una canción más, sobre esta canción, por supuesto estamos retirando, y de verdad, muchísimas gracias a usted amiga, a usted caballero, por supuesto, en esta vida, con una canción, nos estamos retirando, permiso, muchísimas gracias. Vamos, 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 vamos. ¡Muchas gracias, muchísimas gracias! ¡Amigos, muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, 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 muchísimas gracias! Ahora sí, ahí. Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta. Y camita, y camita, y camita. ¡Los brazos! ¡No! ¡No! Mi vida, mi noche, lo quisiera tomar. Y yo tengo tu amor, ya lo quiero de ti. ¡Los brazos, pero buenos y arriba! ¡Los brazos, pero unos brazos, pero unos tra veritas nos enamoraron! ¡Los brazos, pero unos brazos, pero unos brazos, y un avance ahí! Y yo tengo chacás, una primera vez, ¿eh? ¡Los brazos, pero liberal Gott Baby! ¡Los brazos, bailamas, 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 bailes! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta nuevo también los detalle! ¡Suscríbete! ¡Agustos, querido! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí que te orina! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.